La población, uno de cada tres tiene presión alta, puede ser que no conozca que tenga presión alta. Es muy bien conocido que las bebidas energéticas contienen una alta concentración de cafeína y otras sustancias, también contienen muchos azúcares y que en un periodo aproximadamente de media hora va a aumentar las cifras de presión arterial y también el pulso. Y las personas que son más sensibles a tener este aumento de la presión arterial son aquellas que regularmente no consumen café o cafeína. Gracias por ver el video.